Hola mis amigos, ya saben que estoy aquí ya en el hueco, el hueco Mi hijo me va a ayudar a hacerles como sentadillas Entonces es un poco difícil, pero bueno, vamos a tratar Es como doblar Suave Que caiga suave, que caiga suave, que me bote Que caiga suave Más o menos esa es la idea del ejercicio que tengo que hacer Es un poco difícil, de verdad Pero bueno, vamos a seguir haciéndolo hasta que lo hagamos muy bien Porque es primera vez que lo estoy haciendo Tenía ayer un amigo que lo hiciera Y mi hijo tiene que hacer muchas fuerzas Quedo doblar, quedo doblar Tengo que quedar más hacia acá Creo que no entere como mal, me tengo que quedar como más recta Pero bueno, esa es la idea del ejercicio Ustedes saben que estamos en fortalecimiento Se me cuidan, chao, chao